En entrevista a Jorge Luis García Ver, alcalde del municipio de Villanueva, detalló algunas acciones que en su administración buscará poner en marcha para generar una mayor atracción de turismo, destacando la presencia de la zona arqueológica de La Quemada como un importante polo de atracción de visitantes. Sí, contamos afortunadamente con la zona arqueológica más importante del norte, prácticamente de la república, y tenemos nosotros en Villanueva desde el inicio de la administración, tenemos convenio con el INAH, tenemos convenio con quienes, con CINFRA, con quienes manejan la zona arqueológica de La Quemada, y se implementó un producto turístico que es la observación sideral, donde constantemente y periódicamente se realizan visitas a la zona arqueológica con algunas operadoras turísticas de aquí de Zacatecas y de ahí mismo del municipio de Villanueva. En esta ocasión vamos a continuar con ello, vamos a continuar trabajando. Asimismo, refirió que la existencia de varias haciendas en el municipio de Villanueva puede ser también un atractivo que pudiera generar que el municipio se consolide como un importante destino turístico en la entidad. Queremos ver si podemos impulsar también las ex haciendas, que en realidad son bellísimas, son construcciones que son una joya, pero que no se les ha dado la difusión, porque son propiedades privadas, pero con todo y eso yo creo que el municipio tiene que implementar el tratar de llevar la gente de Villanueva, de Zacatecas, la gente de otros lados, a que vaya y se hospede en esas ex haciendas como es la ex hacienda de La Encarnación, la ex hacienda de La Quemada, la ex hacienda de Tallagua, que en realidad los propietarios le han estado invirtiendo, en el caso de La Encarnación, para ver si se puede adaptar o convertir en un hotel boutique selectivo, donde pueda haber algunos eventos de calidad y que se les pueda ofrecer las condiciones en ello. Traemos desde el inicio un proyecto turístico en el Sollate, que no hemos podido cristalizar, se requiere de una buena inversión y estamos puchando para poder a ver si antes de que termine nuestra administración, pues mínimamente logramos dejarlo encaminado. Con imágenes de Alberto Hernández, reporto para Canal 15, Juan Pablo Castro.